Mi nombre es Diana Paola Núñez Reina, estoy en séptimo ciclo de la carrera Medicina Veterinaria y Zotecnia. Elegí la carrera Medicina Veterinaria y Zotecnia por el simple hecho que desde pequeña me encantaban los animales. Siento que es una carrera muy noble y el labor del veterinario es muy fundamental en la sociedad hoy en día. Escogí a Lupo porque me da un montón de oportunidades y los docentes en infraestructura acá es muy buena. Lupo contribuye para mi formación académica brindando los mejores equipos para diferentes tipos de experimentos o procedimientos. Me visualizo siendo una profesional de éxito en una rama que no es muy conocida como la de animales silvestres, donde tenemos que tener bastante cuidado en estos animales, monitoreándolos constantemente. Lupo es una gran universidad cienciada con una plana de docentes calificados, colaboradores de alta tecnología que me permiten desarrollar mi carrera.